Hola compañeros, bienvenidos al Bicot Diario Bueno, aquí veis como están comiendo los peces del marino Ya sabéis que los sábados en esta casa no se hace nada Acabo de llegar de casa de mi madre y de comer, que me pego una sista del burro Y después de currar como un mamón, esta semana la verdad es que hemos currado mucho Somos uno menos y vamos locos Pero bueno, lo tiraremos para adelante como siempre Y mañana voy a grabar dos vídeos para el canal principal Para el canal de Acuario PCN Uno que va a ser la limpieza del zoom Porque lo tengo que dar verdadera pena, os hago un adelanto Mirad como está No se ve tan sucio como realmente está, o sea, está horrible Y otro vídeo que va a ser volver a podar esto Porque se me vuelve a salvajar, esto es una barbaridad Bueno, bueno, son los dos vídeos que voy a grabar mañana Y seguramente esta noche como me pego una sista de, ya os digo, de burro Y yo ahora mismo preveo que no tengo sueño Esta noche igual me casco un directo yo solo a cara perro en el canal principal En el canal de Acuario PCN Para hablar con vosotros y bueno, charlar un rato Pues bueno compañeros Hasta aquí el vídeo diario de hoy Un beso a todos, os quiero Y hasta el siguiente vídeo amigos Cortando Y hasta el próximo vídeo 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 Y hasta el próximo vídeo